La orquesta sin límites Una agrupación única, muy particular en Colombia Este grupo está constituido por jóvenes con discapacidad cognitiva y autismo Allá nos van a ver, de un gran talento Vale la pena tenerlos en cuenta para muchos eventos aquí en la ciudad de Bogotá En el país, en nuestro país colombiano Y por qué no, cualquier invitación internacional también la secamos Señoras y señores, vamos a dar comienzo a nuestra actividad En el día de hoy, y aquí para empezar, vamos a llamar ¡Era Jumadora! ¡Cuárdol! ¡Y en el popó! ¡Equipo Caio! ¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lego grupo! ¡Lego responsable! ¡ene, ¡en la hoja hadi! ¡Gracias! 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 Sábado, pamóolá ahora y Nueva Libre Sábado, pamóolá ahora y Nueva Libre Sábado, pamóolá ahora y Nueva Libre me quiero en la mente me has soplto en todo mi suerte No eres feliz Sala de la hora Ahora llora y llora Llora y llora Pero llora y llora Oiga Sala de la hora Ahora llora y llora Ustedes conmigo se proponen a mí Ahora, ahora Te voy a quedar Sala de la hora Ahora llora y llora Lo que yo me detengo Yo me voy a terminar Yo me detengo de la hora Ahora, ahora Ahora llora y llora ¡Vaya Camilo! Con ustedes En medio del camino ¡Vaya Camilo! 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 La obra es la viola. 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 La obra es la viola.